El ruido de un trueno, una perrita en celo, el cambio de domicilio o una educación incorrecta pueden ser los desencadenantes de que el perro se escape continuamente. De todas las maneras, este comportamiento puede corregirse. Es cuestión de paciencia y de seguir algunas pautas. En primer lugar, hay que descubrir la causa de las fugas. Puede ser que el animal tenga fobia o miedo a determinados ruidos, y esto le cree un estado de nerviosismo, que le haga huir de manera descontrolada. Las escapadas también pueden deberse a un problema de desobediencia. Ello puede deberse a la falta de estímulos auditivos desde cachorro o a una mala experiencia asociada a ciertos ruidos. Ante esta situación, hay que procurar acostumbrarle a esos ruidos, y hacer que los asocie con una situación agradable, por ejemplo, ofreciéndole una golosina y acariciándole, cuando se muestra tranquilo ante ellos. Otra causa de fuga muy habitual es que haya cerca una hembra en celo que desprende un olor característico, detectado por los machos a largas distancias. Las escapadas también pueden deberse a un problema de desobediencia, fruto de una educación incorrecta y del establecimiento de una jerarquía inadecuada. Una vez que el perro se ha escapado, hay que esperarle con paciencia. Para corregirlo, hay que instaurar una dinámica en la que los líderes de la manada son los dueños. Para conseguirlo, se debe procurar que el dueño entre y salga al primero por la puerta o darle órdenes antes de conseguir lo que quiere. No es recomendable encerrar al perrito, porque puede provocarle un estado de ansiedad y nerviosismo. Para evitar situaciones que una vez adquiridas son difíciles de corregir, hay que procurar educar bien al perro desde cachorro. En caso de no poder corregir el problema en casa, se puede acudir a un adiestrador canino, que averiguará las causas por las que el animal se escapa y reconducirá su actitud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!